hola qué tal chicas y chicos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal ya saben dejar su like manita arriba suscríbase chicos es gratis y seguirá siendo gratis y bueno ya somos este queremos que seamos más en este canal así que suscríbase chicos pasen la voz y bueno es momento han salido los packs de gears de ingeniero gears así que es nuevo es momento es momento de salir a la escena dice el enséñame tu pack clasificación triple x en busca de esos dos personajes lo estamos abriendo el primero no nos ha salido absolutamente nada así que es simplemente skin y el emblema de este ingeniero gears de este pack bastante simples los los skin bal yo creo que hoy los de colisión no le pusieron mucho cerebro a los skin bastante simples pero lo que nos interesa son los dos personajes y bueno mis paquetas o los traigo para todos ustedes y enseñarles enseñarles mi jugoso y suculento para que el segundo pack no ha salido absolutamente nada puro skin no nos interesa vamos en busca de esos dos personajes del dc no me acuerdo cómo se llama trae unos pinchos que parecidos a los míos este el del mecánico vamos a ir por esos dos personajes ojalá no salga son 10 packs son los ahorros de toda mi vida que he obtenido los créditos en línea pero pues bueno vamos vamos en busca el segundo nos quedan solamente 66 por abrir así que vamos a ver abrir el siguiente pack no nos contiene absolutamente nada y pues esto se está tornando cardíaco no están saliendo los personajes y bueno vamos a abrir el siguiente paquetas o del dice vamos en busca de esa carta legendaria ahí está la primera carta de esta de este capítulo el primer personaje vamos a ver quién será si será el bird o será dc vamos a ver dios de la muestranos que nos contiene esa carta amarilla esa carta legendaria nos contiene el ver mecánico aquí así que el bird está en la casa el bird de gistrés entra escena entra a years 4 a rifarse el físico y bueno tenemos el primer personaje vamos en busca del dc y hola las dos cartas legendarias consecutivas vamos a ver que nos contiene este por favor dios de la que no sea el bird que sea el dc ya tengamos los dos personajes de esta serie ingeniero years así que dios de la muestran los que nos contiene nos contiene ahí está nos contiene el dc así que ya tenemos los dos personajes en nosotros damos seis packs había comprado ya cuatro quería jugarla a la segura pero bueno en seis packs los dos personajes yo creo que está bastante bien hemos tenido bastante suerte chicos y bueno comenten ustedes aquí en los comentarios en la bandeja de comentarios cuántos packs abrieron para obtener los dos personajes o cuántos pasa packs abrieron no tuvieron absolutamente nada comenten lo aquí chicos quiero ver si me superan con esos seis packs dos personajes quiero ver si me superan vamos a abrir el siguiente pack solamente para ver si nos toca alguna carta legendaria tener unos 300 de chatarra bastante bastante sexys pero no 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 solamente salen puros puros skin para las armas nos vamos a tener solamente dos packs por abrir y pues bueno vamos vamos en busca en busca de una carta legendaria que nos genere pues 300 de chatarra no nos tiene absolutamente nada este penúltimo pack vamos a abrir en vamos en busca del último en busca del último chicos y bueno agradecerles que haya visto el vídeo que hayan si ya se suscribieron gracias chicos los amo en verdad ahí está una carta legendaria vamos a abrir nuestros 300 de chatarra y pues vamos a ver qué personaje sale en esta última carta legendaria y tú si no te has suscrito suscríbete no te cuesta nada es gratis activen las notificaciones chicos para que en cuanto subamos vídeos ustedes estén al pendiente estén enterados y bueno dios de la muestran los cuales este último personaje el dice no salió repetido así que él dice estará convirtiéndose en una jugosa chatarra de 300 yo me imagino son las cartas legendarias y bueno esto ha sido todo dice el enséñame tu pack clasificación triple x llega al momento al final por el momento estaremos al pendiente de nuevos packs que estarán saliendo a principios de de septiembre de octubre de septiembre perdón ya me estoy confundiendo a principios de septiembre y finales de septiembre como es tradición así que estaré juntando créditos me despido los amo a todos les mando un beso a todos les mando un beso